¿Sabías que desde finales de la década de los 90, este pequeño país en el medio del océano pacífico llamado Tuvalu recibe millones de dólares gracias a internet? Fue en 1995 cuando el actual ministro de finanzas, Sif Peñu, recibió un fax que avisaba que a su país le correspondía el dominio .tv, por la T y la V de Tuvalu. Como muchos sabéis, en internet se usan dominios dependiendo de tu país, por ejemplo en Brasiles.br o en Españaseutiliza.es. Obviamente en 1995 nadie le dio importancia a esto, pero desde entonces han salido muchísimas empresas que quieren que su dominio sea .tv. Uno de los casos de éxito más recientes es Twitch, así que Tuvalu tiene un acuerdo con GoDaddy, la empresa encargada en comercializar el dominio por el que recibe millones de dólares al año, a cambio de dejar a otras conocidas web utilizar su dominio .tv. Por eso te quería preguntar si...